hoy traemos la caja para flashes portátiles strobis tipo speedlight caja de luz o softbox de nuestros amigos de como veis viene en una estupenda bolsa de transporte que vamos a proceder a abrir para que veáis su interior en su interior tenemos la rótula una rótula bastante fuerte donde vamos a sujetar nuestro speedlight viene con las dos telas que van a ser propiamente matizadores de luz una con velcro y la otra con enganche el sujeta flashes que va a ir aquí instalado ahora ya lo veremos y por último en nuestra caja viene otra funda donde dentro ya viene el softbox abrimos abrimos como veréis se monta en un periquete y vamos a proceder y vamos a proceder a su apertura que lleva un soporte que lleva un soporte bastante bueno y una rótula donde va a ir la ventana montada esta es la rosca que va a sujetar la rótula al trípode y esta es con la que vamos a tener todo el juego para la ventana y ahora veréis como queda con la ventana puesta de acuerdo vamos allá ya hemos colocado nuestra ventana donde va a ir el trípode y tal solo haría falta en este momento poner nuestro matizador de luz en concreto como veréis esta ventana de 80x80 queda genial y además con un poco de apaño también la podéis montar en un plan de estudio perfectamente sin tener que ser un speedlight concretamente pues nada aquí la tenéis espero que os haya gustado y que os pueda ser útil en vuestras compras vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver